Platonina Desarandea sobre las aguas Un fuerte aroma que no sé La baranda de la chalana Me ayuda con el aire Platonina se asusta un poco El agua oscura no deja ver Las manchas de cinco aliento La madrugada pasó Platonina remonta al cauce La orilla la bruma la tapó Platonina 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 Fitness Pueñera ya se fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.